¡Lástima abandoneón! Mi corazón, tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Contame tu condena, decime tu fracaso ¿No ves la pena que me ha herido? Y hablame simplemente de aquel amor ausente Que eras un retazo del olvido Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón y busca en un licor Que aturda la curva que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrea La troquilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal que arrastra el sol Su lento carajón de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso ¿No ves la pena que me ha herido? Y hablame simplemente de aquel amor inocente Que eras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón y busca en un licor Que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Corriéndoles un telón de− La curda que al final Ese es el viejo amor La curda que al final